¿Tú has visto rayada o enamorada últimamente a Martina? Pues la verdad, ahora que lo dices, un poquito bastante sí O me dices la verdad o te vas de casa A ver, a ver, una cosa bastante, bastante guapa Creo que hoy hace el maldito peor día que he visto en maldita Barcelona También os digo que mi paraguas está bastante chulo Incluso fijaros que nuestra piscina está a punto de desbordarse Y ni se ve el fondo Incluso aquí tenemos dos espectadores súper extraños Sí, harta, no, lees muy alto Quiero decirte un secreto, pero ahora no, te lo diré más tarde ¿Un secreto? Sí, vas referido a Ari ¿Y por qué no me lo dices ya? Porque prefiero decírtelo más tarde Bueno, vale, creo que tengo una cosa bastante guay que enseñar ¿Sabéis que yo tengo la capacidad de cambiar las cosas dentro de los armarios? Creeréis que es mentira, pero no Ahora mismo en el armario está la colección de Nerf, la colección de boxeo Además, unos cuantos chalecos antibalas Pero... Si os cierro este armario, mirad lo que pasa Y os presento mi nuevo maldito armario de petardos ¡Wow! Mirad, qué maldita locura Son miles y miles de malditos petardos Mirad estos ¡Qué guapo! Esto 100% se merece más de 10.000 nuevos suscriptores Ya que ya hemos superado a Cristiano Ronaldo Y ahora tengo que superar a Google Sí, sí, Google ha creado YouTube Por lo cual vamos a superar a YouTube en YouTube Nosotros podemos suscribiros al canal Y 30.000 likes en este vídeo Todo lo que os podéis imaginar está aquí absolutamente todo Calaveras Nitro Diablo Huracanes Uno de los más tochos son los Voyager Que es que literalmente, fijaros cómo son Esto como te peta al lado te revienta, eh Pero vamos con los Titan ¡No! Es mirad cómo es este Es que es una salvajada, tío Es enorme Comparar un Titan con un Voyager Son dos veces más grandes los Titan ¡Brutal! Y vamos a hacer un trato Tenemos actualmente demasiados, pero que demasiados petardos Como sabéis subimos vídeo a diario, por lo cual cada día vamos a ir probando uno a uno estos petardos Obviamente vamos a empezar del más flojito hasta el más malditamente potente Eso siempre que cumpláis las metas de los días Es decir, hoy quiero que se suscriban más de 10.000 personas Y en este vídeo quiero 30.000 likes Os lo voy a dejar muy fácil ¿Nacar? ¿Nacar? ¿Estás seco? ¿Nacar? ¿O despiertas o te meto este petardo por el culo? ¡Nacar! ¡Nacar! Mirad que palo tan largo que nosotros hacemos ahora así Y hacemos... ¡Nacar! Amigo mío, viejo amigo Viejo amigo, despertate, wey Despertate, rey Despertate Despertate, jefe Despertate ¿Qué haces con esto? Si no quieres que esto acabe en tu culito ¡Despertate, rey! ¡Despertate, rey! Voy, bro, voy, voy Pero lo tiramos a franela ¿Quieres tirárselo a franela? Sí Voy a ver lo que está haciendo ¿Franela? Nada, que tengo un pequeño regalo para ti Pero solo un pequeño regalo ¿Sabes? Ese regalo puede acabar en tu culo Y es un cohete enorme ¿Quieres que lo encendamos aquí? Pero aquí no, pero fuera 100% ¿Enciendo el titán en tu habitación? Yo lo único que digo es que empieza a explotar Y no para, ¿eh, franela? A mí Nacar me ha dicho que lo puedo explotar en tu habitación Pero Nacar puede decir misa, bro Entonces no entiendo ¿Lo exploto o no lo exploto? Ni de coña Yo creo que si llega este vídeo a 50.000 likes Y 10.000 nuevos suscriptores lo explota dentro de la habitación de franela ¿Te parece bien, franela? 60.000 ¡60.000! Oliver, te voy a enseñar una cosa que vas a flipar ¿El qué? Dime, va a correr Harta, he oído que tienes algo en el armario Pues esperaros un segundo porque tengo que enseñaroslo Tenéis que reaccionar a lo que hay dentro Tres, dos, uno ¡Dios! ¡Hala! ¿Cómo te acerques? ¡Alta! Pero, qué locura Te has pasado Eh, no me he pasado Creo que esto es lo mejor que he hecho en mi maldita vida Turno de franela Lo único que te digo es que abras este armario Está en la Nerf aquí, bro Estoy hasta la... ¿Estás hasta aquí? ¿Estás hasta aquí? No me lo puedo creer Lo enfermo de la cabeza que está ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, Oliver, si son buenos petardos A ver, son un poquito más grandes que tu cabeza Pero no pasa nada Eh, hay pocos petardos Creo que puedo conseguir más Están locos ¿Queréis ganar 50 euros? ¡Sí! Aquí los tengo ¿Queréis que sea para uno de vosotros? Obviamente no os lo voy a dar a los dos Solamente uno de nosotros tres Podrá ganar 50 euros Lo que consiste este reto Es que cada uno de nosotros Vamos a hacer un barco Y el barco que más sobreviva en la piscina Va a ganar los 50 euros Así que tenéis un minuto para hacer un barco Adiós, 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 adiós Bueno, realmente yo también Yo soy el equipo Alpha Y voy a ganar a todos Nosotros somos el equipo Beta Somos el equipo Charlie Vamos a batir a todos Creo que yo voy a ser el maldito ganador Ganaremos a Arthur y a Oliver Vale, ya está aquí el barco A ver, no es lo que esperábamos Pero le habíamos hecho estos dos refuerzos aquí Y aquí Para que no se hunda Y bueno, yo creo que literalmente El equipo Charlie va a ganar Enseñar vuestros barcos A ver, a ver, a ver ¡Ojo! Me gusta, me gusta, me gusta este barco Me gusta Os doy un 7 Venga, vamos Nos vamos a reventar Equipo Charlie, a ver Un gorro A ver, es un gorro, tío Pero espérate Porque le falta un detalle ¿Qué estás poniendo, tío? Titanic ¿Pero el Titanic no se hundió? Eh, sí, pero tardó mucho en hundirse Pero bueno Os voy a presentar mi barco Se llama Arta Alpha Os presento a la bestia de las bestias Creo que es el mejor barco de toda esta competición 3, 2, 1 Vamos, vamos, vamos Vamos A ver qué es Ay, 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 ay Ay, 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 ari, 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 ari Que tu barco se empieza Nuestro barco se empieza ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Si, mi uno se hunde ¿Cómo que uno se hunde? Pero si haces un pato No, no Sigue arriba Sigue arriba A ver, el de Northar y el de Oliver La verdad es que bastante, bastante secos Ojo, ari Tu barco ya empieza a estar seco Mira, es el Titanic Se está hundiendo el culo Os digo que mi barco y el de Ari Están en medio de la nada Porque es que ni se ve el maldito fondo Ojo que se va a chocar Vuestro barco se choca contra la roca Yo lo único que digo es que si se choca es perdido El equipo beta oficialmente Lo habéis perdido Yo lo siento muchísimo Pero creo que vuestra cosa Mira, 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 mira Mira el tuyo No, 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 no ¿Dónde está mi barco? Hola, está ahí Mirad, se ha escondido en la lluvia Es el más inteligente Mira tu barco No, por favor, no Mi barco con la escoba Después de no saber quién ha ganado los 50 euros Porque creo que hemos hecho los peores barcos de la maldita historia No le digáis a nadie Pero menos voy a quedar yo Todo mi maldito dinero me lo gasto en armas de nerf De hecho aquí tengo un escondite bastante, bastante bueno en la ducha Aunque pues sabéis en uno de los anteriores vídeos Os enseñé que tenía dos armas Uno que era de la bombardera oscura Y el otro que era de la bombardera buena Si os fijáis aquí es de Fortnite Así que los que jueguéis Fortnite No olvidéis utilizar el código Bartela Porque me apoyáis un montonazo en el canal Fijaros que hay una colección de tres Uno que es el de la normal Otra que es el de la bombardera oscura Y después está el de la banana No pude comprar el de la banana porque no estaba Por lo cual lo siento muchísimo Cajita Pero creo que tú vas a ser Vale Acabas de ser desvandalizada totalmente La verdad es que estas dos armas están brutales Cargamos este Cargamos este Vale, acaba de salirse parando en la bala ¿Por qué soy tan lamentable, tío? Nadie me da la... ¡Ah, es mentira porque nosotros tenemos el mejor arma de la jodida! ¡Histo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tú se suponía que estabas en mi maldito equipo! ¡No estabas contra mí! ¡Casi me revienta el ojo! ¡Ah, ya sé cómo funciona! Vale, entiendo cómo funciona ¡Eh! ¡Shh! Están haciendo ahí cosas raras con la dilla A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Adilla, qué están haciendo? ¿Te gustan los peces? Sí Lo que os vengo a enseñar son estas dos armas Me voy a iros corriendo porque como os pille Os volaré la cabeza ¡Quieta, Ari! ¡Quieta! Te recomiendo no salir, eh Ha sacrificado mojarse antes que recibir un balazo Oliver, no subas ahí No subas ahí No subas ahí Pero no me disparo Vale, no te disparo pero tienes que colaborar con mi equipo Tranquilo, yo bajo las armas Bajar Yo bajo, eh Mira, incluso las dejaré aquí, ¿vale? Dejo aquí las armas ¿Qué pides? Una cosa bastante fácil ¿Cuál? Quiero que encuentres a Ari y que me la traigas No puedo hacerle esto a mi novia Bueno, tú eliges Balazo Vale, 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 vale ¿Cuál es lo que te pido? Si me la traes Dejaré que ellos me disparan a mí A ver cuánta confianza hay entre estos dos Ari, Ari Dice Harta que si va Que le podemos disparar Es que me va a caer No Bueno, pues tú misma le voy a disparar yo solo No, no vale O sea, está una broma Te va a dar un telar, eh Oliver ¿Qué es lo que te pido? ¿Qué es lo que te pido? Me llaman Harta Bond Oliver, estás ahí Ari, estás detrás de la columna Como os quiera reventar la cabeza a los dos Os meteré un balazo en el culete Pero bueno Me podéis acompañar ¿Me acompañes? Sí Y tú no se mire, Ari Te voy a dar un arma Toma Para ti Sí, sí, para ti Oliver Para ti Y mi culito también va a ser para vosotros Te vamos a reventar Podéis hacer conmigo lo que queráis Dispararme Para, dispara Dispara Ah, va Disparame bien, por favor Por favor, dispárame No quiero vivir en esta vida Y así es como Harta murió en su agonía en el infierno Harta, antes de contarte el secreto Quiero que le vayas a preguntar a Ari Que dos cosas ¿Qué dos cosas? La primera, si está bien conmigo Ajá Y la segunda es ¿A quién prefieres? ¿A mí o a Javi? Ajá ¿Y así me contarías el secreto? Sí Vale Ari, ¿qué haces? Pinta Yo comí cocos Miro De un número Ocho Se escoge uno Eh, me gusta el rojo Escoge un reto para hacerle a alguien Mi reto es que me contestes dos preguntas Con la sinceridad máxima Vale ¿Cómo estás tú con Oliver en general? Pues, más o menos ¿Qué pasa más o menos? Pues que hay veces que nos hacemos bromas Que molestan tanto Que llega un punto que nos enfadamos bastante Ajá Y mi segunda pregunta, mi querida Ari Es ¿A quién prefieres? ¿A Javi o a Oliver? ¿Tu ex o tu novio? No sé No sabes Ja Vale, Arta Ahora que ya le has preguntado eso Te quería decir que Es que no es muy fácil decirlo Pero sé que a Martina le gusta un chico que tú conoces ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo que un chico que yo conozco? Lo que oyes Eh, a ver De los únicos chicos que yo conozco Nah, ya sé de quién está enamorado Está enamorado de Nacar Porque es guapísimo Le saca 15 años Y por eso está enamorada de él No Franela que es malditamente como un irecito No, tampoco Mmm, otro chico que yo conozco es Javi El ex novio de Dari No Es que creo que no conozco más chicos Estás equivocando, eh, Arta Porque lo conoces Qué raro es esto A ver, a ver, a ver, a ver No entiendo nada He dicho como absolutamente todos los chicos que yo conozco Es que no hay más A ver, realmente hay un chico que yo no he dicho Oliver Pero no creo que a Martina le guste Oliver, ¿sabéis? Todo es muy extraño Creo que la única solución es la siguiente Ari ¿Qué? ¿Tú has visto rayada o enamorada últimamente a Martina? Pues la verdad, ahora que lo dices, un poquito, bastante sí ¿Tú crees? ¿Y es posible que Martina se esté enamorando de tu ex novio? No ¿Se está enamorando Martina de un chico de clase? Sí Porque Oliver, yo he pensado en todos los chicos que conozco Y el único nombre que yo no he dicho es el tuyo Y es que ya he hablado demasiado Ya no te puedo decir nada más Oliver, Oliver, Oliver O me dices la verdad o te vas de casa Tú eliges ¿Te vas de casa para siempre o dices la verdad? Vale, te digo la verdad Ariel no lo sabe, pero Martina es mi amante ¿Qué? ¿Qué? Estoy flipando ahora mismo Espérate aquí un segundo Pero no se lo cuentes a Ariel, ¿eh? Tranquilo Ariel, lo siento muchísimo, pero tengo una cosa muy importante que contarte ¿Es de Oliver? Eh... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No, 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 tú tranquila que por Oliver no te rayes Era simplemente que es verdad que vosotros habíais ganado el juego de los barcos Por lo cual, Ari, te voy a dar los 50 euros ¿Era eso? ¿En serio? Sí, sí, te lo prometo ¿Estás seguro? Toma los 50 euros ¿Pero no habíais ganado tú? Toma, toma, tú simplemente coge Gracias, Arta Y ya está De nada Que por qué no le he dicho a Ari absolutamente toda la verdad Yo creo que es simplemente una venganza O incluso una broma de Oliver y Martina No sé si contárselo, si no contárselo No sé qué hacer, por lo cual escribidmelo por Instagram Que lo tenéis en la primera línea de descripción Que estamos a punto de los 250 mil Muchísimas gracias Pero bueno, es la hora de finalizar el maldito vlog Y he sido harta Suscribiros acá Dale un pedazo de like Y adiós ¡Adiós!